Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CineStar por Canal M. Yo soy Fernando Bastarrachea, relatándoles todo acerca del séptimo arte. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a platicarles un poco del evento que tuvimos la fortuna de cubrir este fin de semana. Se trataba de la premiere de Lluvia de Hamburguesas 2, La Venganza de las Obras. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver a algunas de las celebridades que tuvieron el chance de doblar a estos simpáticos personajes. Entonces, desfiló por la alfombra roja a Mauricio Castillo. También tuvimos a Erick Elías, quien es el que hace la voz aquí en México de Flint Loco. Y bueno, la película sigue un poquito en la temática de la primera entrega. Ya ven que tuvimos a nuestro inventor Flint Loco, que pues es un inventor venido a menos cuyos inventos no tienen la suerte que él quisiera tener o el reconocimiento. Sin embargo, que inventa una máquina que crea comida a base de precipitación. La Fuldus in the Fur, como le dice él mismo en el acrónimo de las siglas. Yo la verdad no me sé las siglas, así que solo le digo por eso. Y pues la máquina tiene un gran éxito haciendo llover toda clase de comida. Por ende, las hamburguesas del título. También llueve espagueti, llueve pizza, llueve todo lo que se pueda imaginar o no. Sin embargo, la máquina ahora sí que tiene como un problema de sobrecarga. Y empieza pues a haber todo tipo de desastres climatológicos relacionados con comida. Y él junto con todo el pueblo, pues tiene que resolver esta situación. Y pues los habitantes de la isla Bocado, que es el lugar donde se desarrolla la historia de la primera película. Tienen que huir del lugar, ya que pues toda la isla está inundada de comida. Y ahora viven en un pueblo llamado San Franjose, situado en California. Y pues Flint Loco, en esta segunda entrega, es contratado por su máximo ídolo. Una persona con el nombre de Chester V, quien se encarga de las industrias Leaf. Y pues que lo contrata ahora sí como científico residente. Y pues le da la tarea de regresar a su hogar a tratar con un problema que está tomando forma. Que son las mismas comidas que yo vieron en la primera película. Ahora son, pues han tomado la forma de animales letales. Ahora sí que vamos a ver una combinación extraña de, pues arañas con hamburguesas. Que son hamburgaraños o arañezas, como ustedes le quieran decir. También van a ver malvaviscos parlantes. Van a ver sandías en forma de elefantes. Van a ver dinosaurios en forma de tacos. Es todo un oasis de, pues de criaturas letales gastronómicas, ¿no? Y pues Flint no estará solo en su misión. Tendrá la ayuda, pues de su papá, de su amigovia, Sam Chispas. También del camarógrafo Manny, del policía Elias. Y también de su fiel compañero Steve, su chimpancé o simio. Bueno, su chango que habla, obviamente. Y pues al llegar a la isla, no solo se verán enfrentándose a estas criaturas que están, pues entre que les dan hambre o les dan miedo. Sino que también Chester B. oculta un plan malévolo. Y bueno, la secuela contó, pues de nuevo, con el talento vocal en inglés de las mismas voces que tuvieron su parte en la primera entrega. Tenemos a Bill Hader, este comediante de Saturday Night Live, quien interpreta a Flynn Loco. Tenemos a la simpática Anna Faris, a quien conocemos de las películas de Scary Movie, como Sam Chispas. Tenemos al reconocido actor James Caan, como el papá de Flint. Y también tenemos a Will Forte, otro de los comediantes oriundos de Saturday Night Live, como la voz del malvado Chester B. También, pues Mr. T tuvo el papel de doblar al policía Elias en la primera película. Ahora es suplido por el actor afroamericano y exfutbolista Terry Crews, a quien recordamos por su participación en algunas películas de Adam Sandler y de los hermanos Wayans. Aquí en México también incluso tuvimos un cambio. Anna Lajewska hizo la voz de Sam Chispas en español en la primera película. Sin embargo, ahora, pues es reemplazada. Desconocemos las razones por las que ya no quiso hacer la voz. Y Mauricio Castillo es quien interpreta al malvado Chester B. También el equipo creativo tuvo unos ligeros ajustes por ahí. Los directores de la primera película, Phil Lord y Chris Miller, ahora se encuentran trabajando en la película de Lego y en la secuela de Comando Especial. Ahora sí que tuvieron un asiento trasero en esta entrega y fueron cambiados por el equipo creativo que estuvo detrás de películas como Quiero Matar a Mi Jefe. Lo que le da pues un toque un poquito más irreverente que encantará a chicos y adultos. Y pues bueno, vámonos ahorita con los clips de la premier que tuve la fortuna de cubrir. A ver si no les da hambre con todo el decorado que tuvieron ahí. Muy rimbombante y muy antojable. Tuvimos ahí también a una fresa parlante, a un pepino que andaba en dos patas. Y también contamos con la presencia del mismísimo Flynn Loco, ayudado por Steve. Y bueno, vámonos con estas lindas y antojables y jugosas imágenes de mi cubriendo la premier. Gracias.